¿Qué es el cáncer de endometrio? El cáncer de endometrio es una enfermedad que se origina en la capa interna de la matriz o útero. Estas células son muy sensibles a los cambios hormonales y esto hace que durante nuestra vida reproductiva, gracias a las hormonas que van produciendo el ovario, estrógenos contrapuestos con progestágenos, vamos teniendo menstruaciones. Cuando hay un desequilibrio de estas hormonas, estrógenos que sobrepasan a los progestágenos, se produce un sobrecrecimiento de estas células internas del útero y es aquí cuando tenemos el origen del cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es en frecuencia el cuarto cáncer que afecta a la mujer, detrás del cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el cáncer colorectal. En España afecta a casi 14 cada 100.000 mujeres por año. Eso significa que más o menos anualmente hay unas 7.000 mujeres en España que enferman de este cáncer. Como en la mayoría de cánceres no tenemos una causa concreta que sea el motivo fundamental del cáncer, entonces hablamos de factores de riesgo son, por ejemplo, la obesidad. Durante la menopausia, cuando ya el ovario no produce estrógenos y progestágenos, la grasa produce una hormona muy similar a los estrógenos que se llama estrona y este inciso hormonal en esta capa puede llegar a provocar este cáncer o tumor. Otro factor de riesgo ya durante la vida reproductiva son ciclos anovulatorios, es decir, cuando el ovario no ovula bien y no tenemos ese ciclo de estrógenos contrapuestos con gestágenos. Más factores de riesgo son la edad. Es una enfermedad típica de mujeres posmenopáusicas, más allá de los 50 años. Y luego sí que es interesante, aunque es muy poco frecuente, remarcar que existe el cáncer endometrio familiar, heredofamiliar, es decir, que toda la familia tiene una predisposición genética a tener este tipo de enfermedad que se llama síndrome de Lynch, que se suele asociar a cáncer de colon, endometrio, también ovarios. El síntoma cardinal central es el sangrado uterino anormal. Más del 90% de las personas que tienen esta patología lo presentan. Esto significa que en mujeres postmenopáusicas aparezca un sangrado que no estaba esperado, o en mujeres perimenopáusicas o en mujeres en edad fértil aparezca un sangrado constante o abundante. Lo que no podemos dejar de mencionar es que en la gran mayoría de los casos, los sangrados uterinos anormales son de causa benigna. Pero cuando aparecen, como hay un porcentaje pequeño que sí se deben al cáncer de endometrio, es importante consultar. En personas mayores, además del cesangrado uterino anormal, puede presentarse la secreción vaginal purulenta o si la enfermedad está muy extendida, a veces se presenta decaimiento, dolor en el hemioabdomen inferior o algún otro síntoma de afectación más general. El tratamiento del cáncer de endometrio fundamentalmente es quirúrgico, es decir, consiste en la extirpación del útero o matriz. Normalmente también se extirpan las trompas de falopio y los ovarios. Ese es el tratamiento fundamental, porque la mayoría de casos, que es la buena noticia, están en estadios confinados al útero, estadios iniciales, y eso va a hacer también, por otro lado, que todas las pacientes con este tipo de tumor, la mayoría tengan muy buen pronóstico. Aunque el tratamiento fundamental es la extirpación del útero, sí que nos gusta mucho analizar las áreas ganglionares susceptibles de que tengan metástasis, que es el área pélvica. Para ello tenemos dos métodos. Uno es el ganglio centinela, que consiste en inyectar una sustancia en el útero y ver dónde el útero, si tuviera metástasis, donde más frecuentemente drenaría y realizar la extirpación sólo de este ganglio. Y en otros casos lo que hacemos es una linfadenectomía, que es la extirpación de todos los ganglios de la pelvis. Después del tratamiento del cáncer de endometrio, la mayor parte de las mujeres tienen efectos secundarios leves y transitorios. Como el tratamiento es en general quirúrgico esencialmente, una vez recuperadas de este procedimiento suelen tener una vida bastante normal. Hay un grupo pequeño de mujeres que necesitan realizar un tratamiento complementario, con quimioterapia o radioterapia, y a veces pueden tener consecuencias de este tipo de tratamiento. Este tipo de tumor tiene muy buen pronóstico, con lo cual la mayoría de las pacientes, más del 85%, van a estar curadas. Con lo cual el estilo de vida que luego lleven va a influir mucho en que la enfermedad ni vuelva y que puedan tener una vida plena y saludable. Entonces no tienen ningún consejo diferente que el resto de la población, que siempre son tres ejes vertebradores. Uno es una dieta saludable, intentar evitar la obesidad, que hemos dicho que esta enfermedad se asocia mucho a la obesidad. Dieta saludable, mediterránea, yo creo que todos lo conocemos. La segunda es evitar tóxicos, alcohol, tabaco. Y por último, realizar ejercicio como recomiendan todos los médicos. El cáncer de endometrio es la patología ginecológica-oncológica más frecuente hoy en la mujer. Con lo cual es un cáncer que afecta a muchas personas, pero tiene un muy buen pronóstico. La gran mayoría de las personas que tratamos por cáncer de endometrio, una vez finalizado el tratamiento, no presentarán ninguna residiva. Con lo cual su expectativa de vida se acercará bastante a la del promedio de la población. La gran mayoría de las personas que tratamos por cáncer de endometrio.